¡Suscríbete al canal! Que si ibas a un parque A coger basura, no me acuerdo, tío Y eso es muy parecido a este Pero bueno, un simulator Es un sandbox, ¿vale? En el que hay personajes, hay misiones secundarias No sé cuánto, hay una historia Está muy gracioso, ¿vale? Tienes que también, creo que, subir a tu personaje Las estadísticas, habilidades Y hacer cosillas, desentramar ciertas tramas de Creo que había como Unas alcantarillas con unos Unas personas ratas No sé, hay un montón de cosas, se ve muy divertido Vamos a probarlo A ver qué tal, ¿vale? Normal, difícil, pacífico Pires salud a un ritmo normal Cuando tus medidores de necesidades están vacíos Tus medidores de necesidades se producen con el ritmo normal Daño infligido por los enemigos es normal Los vagabundos enemigos asaltan tu base en pequeños grupos Vale, en el juego que os decía También te asaltaban la base Tu base era un callejón, ¿vale? Y tienes que construir una cama, un fuego para cocinar, etcétera Y cada X tiempo te vinían a asaltar Y tenías que ganarles a puñetazo limpio Estaba chachi, tío Lo que pasa es que estaba muy, muy verde el juego ese que traje No recuerdo cuál era, no recuerdo cómo se llama Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios Porque honestamente No me acuerdo de cómo se llamaba ese juego, tío Por cierto, me he cortado el pelo Me he cortado la barba también Estaba ya... Vamos Estaba en plan vagabundo Nunca mejor dicho Bueno, ¿qué pasa, loco? ¿Cuánto tarda esto en cargar? Estoy grabando, tengo audio Correcto Por cierto, ya somos más de 40.000 en el canal Qué barbaridad, ¿eh? Más de 40.000 personas El 80% vienen por Isaac Les suda la polla a las demás series y los demás vídeos Pero bueno, los que estéis aquí Os quiero mucho, ¿vale? Ha tardado en cargar Madre del amor bendito Eh, un momento Vamos a ver la cámara De sacar la mitad del cerebro Comer y beber para sobrevivir No, no Mira, arriba a la izquierda Vale, hay que rebuscar para encontrar comida, bebida o chatarra Y así sobrevivir Vale, tengo la vida Vida, energía Comida y bebida ¿Qué pasa, crack? Qué guapo, ¿no? Mira los harapos Eh, pero he metido una patada, creo ¿Cómo he hecho lo de la patada, tío? Pan podrido Consumir Clip derecho ¿Cómo le doy una patada? Ah, vale Qué asco, manzana podrida La boca es un cartón Vale, ¿ahora qué? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Embalaje arrugado Lanzar, rotar, soltar Ah, no es nada Una sartén Ah, se lo doy a él ¿Y esto también? ¿Y esto también? Ah, se lo puedo dar Buscan el montón de basura Ah, aquí Ah, esto es con la E No es nada, ¿eh? Bueno Parece que no hay nada Para beber aquí Creo que significa Que necesito compartir Mi plaza privada Con ti ¿Qué es eso? Sí, lo he tenido Todo el tiempo Sí, lo sé Que no puedo beber O comer En mi estado actual No, no me dejaría Te morir No me ve a mí Como ese Que igual el personaje Este de Carl no existe Simplemente estamos Putos locos, ¿sabes? Y queremos hablar Con nuestro carro De la compra Eh, esto es el inventario ¿Qué es esto? Sumo de naranja Qué rico, ¿no? Consumir Un perrito caliente Me sube 59 el hambre Esto no vale para nada, ¿eh? Precio de venta Un centavo Vale, listo Está guapo, ¿eh? Ah, sí Somos como los Somos como maestros de palomas Las entrenamos O algo así Súbete Oh, a turbo Eh, un momento Chafado Como que chafado ¿Le pongo o qué? No, me he comido un perrito Por... Su putísima madre No podía hacerlo, ¿no? Full GTA, ¿no? Se controla muy bien, ¿eh? Está muy guapo En lugar de coche Vamos con un puto Carrito de basura Mola un montón, ¿eh? Las misiones disponibles Están marcadas Con letras en el mapa Ah, bueno Detrás de mí está el minimapa Pero bueno Yo qué sé Puedo poner la webcam aquí Vale Yo creo que mejor, ¿no? Vida gallejera ¿Puedo explorar esta? Eh, ¿y el carro? Ah, coño Está aquí Radiador Vale, nada Lata Vandalismo ¿Cómo que vandalismo? Vandalismo ¿Cómo que vandalismo, bobo? Si es lo que me han dicho Que el juego que haga Cartón Me hincho, ¿no? Con esto Carancho Carancho Perdón Perdón ¿Qué? Nada Nada Vamos a ir a negociar Necesito Un poco de información Pero sé por qué no Puedes Estás robando Pigeons De la palabra De la ciudad Pero sé Donde se mantienen Uno Pero te va a costar Un poco serio De dinero 10 dólares 10 dólares ¡Eso es un maldito ¿Sabes eso? Bueno, soy un maldito No soy un maldito Hay una diferencia ¿Sí? ¿Qué diferencia? 10 dólares Acosar a la gente Por dinero Begging Pedir, ¿no? Begging Pedir, ¿no? En dos pasos Primero Pregues un mensaje En una pieza de cartón Y luego Pregues tu caca En frente De unos ojos El más trabajo Que te pones En tu mensaje El más dinero Que te colectas Puedes editar Tu mensaje En cualquier momento Mantén pulso Tab Para abrir El menú de habilidades Y elige pedir Para entrar A la salida De la limosna ¡Lol! Este menú Es full GTA, ¿eh? ¡Buen! Tiempo Para dejar a la gente Saber que Estás en necesidad De algo De dinero Por escribir Un mensaje En la cartón Espérate Sus Sus Suscríbete A Mi OnlyFans Y un corazoncito Un poco pocho Pero está bien, ¿no? Venga, la vez ¡A plus! ¡Ah! El poli No me va a perseguir Nada, ¿no? Aquí tienes ¿Qué te ha pagado? Esto es acoso, ¿eh? Gente, nunca hagáis esto, ¿vale? Si llegáis a ser vagabundo Algún día No acoséis así a la gente Por favor Oye, que currazo Este juego, ¿eh? Sigarrillos Ustia, se me ha dado bastante ¿Y si se me dio antes? Dame más Dame más Dame más ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Listo? ¿Listo? No Toma ¿Listo, no? No Me ha dado dos sesentavos ¡Qué rata! ¿Y el poli? No, el poli no me da un carajo, ¿no? Vale Vale, ¿con esto? Bien ¿Cómo era? Aquí y aquí, ¿no? No quería hacer esto, ¿eh? Me he metido en puñetazo No me he dado cuenta Lo siento Vandalismo Pero lo del vandalismo ¿Cómo se soluciona, tío? ¿Dónde estaba la misión, tío? No era aquí No, no era aquí ¿Dónde era, tío? Supongo que era el punto azul O el punto amarillo, ¿no? O sea, te puedo montarme aquí ¿Qué es el punto azul? ¿El punto azul? ¿Qué? ¿Es un poli? A ver Ah, el punto azul es un poli Vale Lo que... Todavía no entiendo ¿Qué es el vandalismo? O sea, ¿qué hace el vandalismo? Vandalismo Venga, 10 pas Para que me digas No, está aquí En el callejón La madre que te parió Está lleno Pero mientras tanto puedo Vandalismo, vandalismo Eh, había algo ahí Botella Comidita ¿Qué es esto? Marco de televisión roto Necesito la versión mejorada De la habilidad shuriken Para romper este candado Qué guapo es eso, ¿no? A ver por aquí arriba Ah, supongo que todo esto Lo podré vender ¿Sabes? Ah, se lo puedo tirar, vale ¿Algo así? Ah, no A ver ¿Se lo puedo tirar? ¿Se lo puedo tirar? Toma Bueno, te voy a reventar T para tirarle ¿Cómo? Mira a alguien Y pulsa T para tirarle Al pájaro Me voy a tener ¿Cómo lo hago? Ah, toma Vaya guantazo Ese me va muy bien Este juego, tío Este juego, tío La señora palomba Gente, perdón si boste eso, ¿vale? He dormido cuatro horas esta noche Cuatro ¿Qué coño? Golpealo con mi nueva habilidad paloma Que guapo Explosivos Explosivos inofensivos para palomas Toma, lobo ¿Qué coño? Pero se lo tenga Es de noche Hay ciclo de día y noche Ah, si está Si está a la hora sobre el mapa ¿A dónde tengo que ir? Aquí, ¿no? El mapa El mapa grande, sí Bueno, grande, sí Sartén ¿Cómo que sartén? A ver, como Sé que no es por aquí, ¿vale? Pero ¿Qué es eso? Es una pluma Uno de 49 Vale, los coleccionables, ¿no? Puesto de lado Comprarlo por unos 50 Si me caigo al agua No creo que pueda nadar, ¿verdad? Una estrella No dejes que te vean No dejes que te vean Full GTA, tío ¿Y usted? ¿Y usted? Pigeon and you Tío, los tatuajes Una mariposita, ¿sabes? ¿Qué pasa? Yo también sé pegar No te preocupes Toma Al puto piso Soy bastante bueno Nivel 2, ¿eh? ¿Puedo robarle? ¡Ah, recoger! Pues tengo aquí en medio de la calle Que te atropellen, ¿vale? ¿Y el poli no se extraña? ¿De esto? No hay que pedirle mucho El juego tampoco, ¿eh? ¡Vale! ¡Voy a quedarme en el piso En caso de que más bugs aparezcan! ¡Ahora, ella es mucho más aburrida! ¡Me digo! ¡Muchas más espiritual Para mi gusto! ¿A que está disfrazada? Perfecto Nada raro en esto, ¿no? Que la dependiente De una tienda de palomas Se está disfrazada de palomas No hay agua, amigo Mis pijones ya me han dicho ¿Qué hicieron esos bugs pescitos? Déjame ver a tu héroe ¡Ah! ¡Qué desgracia! ¡Eso era tan enorme! ¡Ahora es tan enorme! ¡Ah! No sé si habéis pillado lo que acaba de pasar, supongo que sí, sois tíos inteligentes y mujeres inteligentes No sé si habéis podido, supongo que sí, pero sí, 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 sí Detallazo Jaula de pájaros, terminado, dinero, uno Puntos de atributos sin gastar, a ver Mira, mira, mira Uno de cuarenta y nueve, cero de diecinueve, uno de cinco, respeto cero Vida callejera Mapa, personaje Combate, las habilidades de paloma se recuperan más rápido Las semillas que plantas crecen más rápido Aumenta la probabilidad de encontrar objetos mejores cuando rebuscas la basura Y aumenta la salud máxima, me gusta esto Tiene el rollito este de RPG también, mola bastante, tío Es una mezcla de GTA con, yo qué sé, Skyrim Esos puntos rojos que salen en el mapa que son enemigos Y esto A ver, entretenme y te recompensaré ¿Por qué? ¿Tienes conocido que los ricos, los ricos, los ricos, son solo para tener divertido? ¿Es un display vulgar de poder y poder? Así que pensé, yo soy más raro y poder que la mayoría de personas viviendo aquí ¿Por qué no expresar eso en un modo vulgar? ¿Tienes conocido que los ricos, los ricos, los ricos, los ricos, los ricos O sea, tengo que ir a mi a... Agente con traje elegante Toma la cara Qué asco, tío Qué asco, tío Te imaginabas por la calle y te mea encima a un vagabundo Eh, me ataca Acaba de spawnear esta mujer ¿La has visto como ha caído del cielo? Vale, ocho, me faltan dos, eh ¡Mira el poli! ¿Acaban de atropellar a este tío? ¿Te atropellan? Pues temeo también ¡Veinticinco pavos! Me acaba de dar veinticinco pavos Pues nada, yo soy rico, ¿no? Toma A ver el mapa ¿Esto rojo qué es? Quiero ver qué es eso rojo Y hay como una diana aquí Vale Ah, gente mala, ¿no? Buah, cómo me los emuseo Ojalá poder robarles Molaría mucho poder robarles, eh ¿Y no hay nada aquí? Toldo de pared Aprender plano 1,19 ¿Tú qué vendes? Solo vende cigarrillos Cámbialo, por favor, de otros Crips Alcohol Voy a llevarme el cigarrillo Igual me hace falta Mira todo lo que tengo, tío A ver, ¿puedo vender cositas? El cartón, 66 centavos Lo que pasa es que, claro Si haces una misión esa de los ricos Y te dan 25 Para que quieres Reciclar basura, tío Tengo algo que vas a querer chupar Tengo algo que vas a querer chupar, ha dicho Dame otro Ah, claro Algo que vas a querer chupar Pues un heladito, ¿no? ¿A quién no le gusta chupar un heladito? ¿A vosotros os gusta chupar? ¿Son torretas? Vaya payaso Mantener, buscar Ya he recolectado esto hoy 1,33 Ah, me da un poquito de todo, ¿no? ¿Pero cómo qué? ¿No habrá una plumita o algo por aquí? ¡Olé! Un cajón roto Eh Nada Eso es un malado, coño ¿Por qué no ir a la competición Por freebies? ¡Los pueden aportarlo! Todos mis clientes ya han dejado A esos f***s Más profesional Más profesional ¿Y no? ¿No? 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 Bueno, gratis no es, ¿no? Un minuto y medio Es un regalo de... Una bomba Eh, hasta luego Estás de medio ¡Estás de medio, coño! ¡Esto es el timer! Y la parte sobre la guerra Me hace un tipo de nervioso Me explota, ¿eh? Pues está muy lejos Probablemente no hay nada No hay nada que preocuparse Pero... ¡Lleguenlo, ¿no? ¿Vale? Es que no sé dónde está Vale No sé si voy a llegar, ¿eh? Ah, sí, sí llego Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya está ¡Vandalismo! Cuatro estrellas ¡Te perseguirán con tanquis Como en el GTA, no creo Estamos bien, estamos bien ¡Ay, me han vuelto a ver! Hola ¿Y si me toquen el parking este? ¿Qué es eso? Aumenta la probabilidad De tener más dinero Cuando estás pidiendo A darle todo lo que es economía, ¿sabes? ¿Qué es esto? Será brillante Zeta lila Cubierta de puntos brillantes He comido una No ha pasado nada Bueno, chicos Lo dejo por aquí ¿Vale? Está divertido, tío Está divertido Saldrá en Steam Dentro de dos días Si no me equivoco Ya estamos a 24 El 26 sale ¿Vale? De forma oficial Esto es, pues, un acceso anticipado De review Espero que os haya gustado Ha estado bastante divertido Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 ¡Gracias!